Como Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas, es un honor darles la bienvenida a esta presentación donde compartiremos los avances y los logros alcanzados por cada una de nuestras áreas. Estos resultados reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestro equipo para fortalecer la gestión administrativa y financiera de nuestra institución. Les invito a conocer este trabajo que sin duda marca la diferencia. Como Subsecretaria Administrativa, asistimos al titular de la CEAF en la Administración del Patrimonio de la UNAH, de conformidad con el Plan de Desarrollo Integral, el PEI, POA y normativa vigente. Damos seguimiento a los planes de cada dirección y departamentos adscritos a esta Subsecretaría, la cual la conforman de la siguiente manera. La Dirección de Adquisiciones, la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de Librería y Tienda, el Departamento de Bienes Nacionales y el Departamento de Órdenes de Pago. Capacitación fortaleciendo capacidades. Capacitación a 213 colaboradores en las diferentes áreas administrativas. Taller de trabajo para definir nueva estructura organizativa CEAF. Talleres por la Dirección de Adquisiciones en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, PACC. Principales logros. Emitidas 8,375 órdenes de pago. Arrendamiento de 1,351 computadoras y 31 escáner. Adquisición de 870 computadoras. 12 millones de lempiras en la renovación de equipo de cómputo para la ciudad universitaria y centros regionales alrededor del país. Dirección de Adquisiciones. Durante el año 2024, en esta nueva administración, desde la Dirección de Adquisiciones se ha trabajado en una nueva gestión de las adquisiciones, estableciendo procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen de forma planificada, oportuna y en busca de los mejores intereses para la universidad. A continuación, un recuento de nuestros logros más relevantes. Total de Adquisiciones. 353,792,324,28 lempiras. Exoneraciones del 15% de impuesto sobre el valor añadido valoradas en 52,9 millones de lempiras. Logros de la Dirección de Adquisiciones. 1,494 compras menores. 15 procesos de licitación privada. 32 procesos de licitación pública nacional. Compra de vehículos, 64 unidades y 3 ambulancias. Valoradas en 66,453,695,65 lempiras. Inversión en equipo para el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación. Valorado en 173,420,800 lempiras. 42 millones de lempiras para la renovación de equipo odontológico para ciudad universitaria y una Campus Cortés. Para FUCAIN, la inversión en adquisiciones fue de 4,439,827 lempiras. Informe al día y sin retraso en las siguientes instituciones. Servicio de Administración de Renta SAR. Declaración mensual de compras. Instituto de Acceso a la Información Pública. El informe mensual de procesos de adquisiciones menores y mayores. Departamento de Franquicias de la Secretaría de Finanzas. Informe trimestral de registros exonerado. Oficina Normativa de Compras y Contrataciones, ONCAE, PACC, de Gobierno. Dirección Librería Universitaria. La Librería y Tienda Universitaria José Trinidad Reyes, dependiente de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, es una unidad de servicio académico sin fines de lucro, dedicada a brindar el acceso a los diferentes recursos bibliográficos, literarios y científicos, así como los recursos de identificación institucional, creada para atender las necesidades de la academia y población en general, con el compromiso de fomentar y fortalecer la lectura, el desarrollo académico y cultural de Honduras. Utilidad Bruta. Al 30 de noviembre de 2024, 2.366.038.43 lempiras. Presencia y posicionamiento de marca UNAPUMA entre la comunidad universitaria en sus diferentes centros regionales. Refrescamiento de marca e imagen. Incorporación de nuevas líneas de productos. Nuevos puntos de ventas en UNACAMPUS o Lancho, Comayagua y El Paraíso. Relaciones comerciales con editoriales de América Latina y Europa. Departamento de Bienes Nacionales. El Departamento de Bienes Nacionales, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, tiene la labor de velar y monitorear el patrimonio de la universidad que se divide en bienes muebles e inmuebles, patrimonio cultural, bienes de consumo y patrimonio intangible. Descargo definitivo de 96 bienes de la contabilidad patrimonial. Descargo de bienes en desuso y o mal estado de las unidades ejecutoras que conforman la UNAH, liberando espacios a través de la redistribución en el predio de bienes nacionales. Se completó el procedimiento de subasta pública para 67 y 71 semoviente programado el 25 de octubre, autorizado por el Jefe de Avalúo y Subasta de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. Se realizó el proceso de descargo de 241 bienes que fueron revisados por la DNBE y se encuentran en espera de dictamen por parte de la JDU para concluir la actividad. Descargo de material bibliográfico en desuso y o en mal estado, ubicado en las instalaciones de la editorial en Ciudad Universitaria, habilitando el espacio físico de dicha instalación. Matrícula para el año 2025 de la flota vehicular. En proceso, el registro de 34 nuevos vehículos recién ingresados. Participación activa en la Comisión Especial para la Regularización de Inmuebles en la UNAH, SERI. Gestión ante el DNBE para la colaboración interinstitucional con capacitaciones y asesoramiento. Reducción de impacto ambiental con la disposición de desechos de materiales para liberar espacio en Ciudad Universitaria el 21 de octubre. Dirección de Servicios Generales Es relevante destacar que la participación de la Dirección de Servicios Generales es esencial, tanto en las operaciones técnicas como en las actividades de higiene, las cuales son fundamentales para el adecuado desarrollo de las tareas cotidianas en el campus. Además, nuestra dirección contribuye significativamente las diversas actividades institucionales de carácter educativo y académico. Nos encargamos del mantenimiento continuo de la infraestructura del campus universitario, así como de ofrecer respuestas oportunas ante cualquier emergencia que se presente. Asimismo, diseñamos, gestionamos y presentamos propuestas de mejora con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo de la UNAH y los apoyos continuos en los centros regionales a nivel nacional. Departamento de Mantenimiento Se compone de dos secciones, higiene y recolección de desechos sólidos, y las áreas técnicas, electricidad, fontanería, carpintería, servicios múltiples, soldadura, AA, albañilería, almacén. En la sección de limpieza se desglosa lo siguiente, Limpieza B Las diferentes áreas en Ciudad Universitaria, del cual está conformado el campus universitario, como son aulas, pasillos, laboratorios, estacionamiento, oficinas, servicios sanitarios, etc. Así como el levantamiento y consolidación de los diferentes desechos sólidos que son ubicados dentro del campus. En las áreas técnicas se realizó Mantenimiento Pintura Acabado Tabla yeso Instalaciones eléctricas Mantenimiento de los servicios sanitarios Aguas grises Aguas negras Agua potable Sistema de riego Limpieza de cisternas Trabajo en obra civil Estructura metálica Rezaneo Soldadura Mantenimiento de aire acondicionado Logística a través de traslados de mobiliario y equipo Apoyo en eventos Graduaciones Prueba de admisiones Manejo Administración y control de los diferentes insumos para las áreas técnicas Así como necesidades múltiples de apoyo para toda la operación de la UNAH Se registran unas 13.320 órdenes de trabajo 1.534 órdenes de trabajo realizadas en transporte En el Departamento de Telefonía 4.209 llamadas y 967 reparaciones En el Departamento de Jardinería 380 órdenes de trabajo realizadas En Ciencias Médicas 650 órdenes de trabajo 1.500 órdenes en el Departamento de Mantenimiento En Ingeniería 280 órdenes de trabajo 3.800 gestiones administrativas En albañilería y carpintería Mantenimientos generales como construcción de aceras, tapaderas, cajas de registro frente al CICE para FUCAIN Construcción de vado entre Ciudad Universitaria y Colonia Villa Olímpica Reparaciones en el Amfiteatro del CICE para FUCAIN 2024 Reparaciones en el Amfiteatro Padre Trino para FUCAIN 2024 Reparaciones en el Amfiteatro de Registro para FUCAIN 2024 En Soldadura Instalación de Portones en Ciudad Universitaria Se han hecho visitas técnicas a los diferentes centros regionales como son Comayagua Se realizarán reparaciones en la Casa Maya 1.500 metros cuadrados Choluteca Reparación y Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado Olancho Acercamientos para oportunidades de mejora en diferentes puntos del campus Daní Evaluación de Transformador para aumentar la potencia en el edificio principal Proyectando visitas a otros centros regionales para ver oportunidades de mejora Actualmente se están atendiendo cinco edificios en Ciudad Universitaria Con los insumos solicitados por la Secretaría de Proyectos SEAF Apoyo a los procesos de licitación a la Secretaría de Proyectos SEAF Procesos de licitación para la Dirección de Servicios Generales Lavados de cisternas, mantenimientos de cajas, aguas lluvias y aguas residuales Estas son algunas de las actividades que realizamos diariamente ya que se reciben más de 30 solicitudes Solo en áreas técnicas, administrativas y atención en diferentes casos de personal Dirección de Presupuesto y Finanzas El Departamento de Ordenes de Pago asiste a las autoridades de la SEAF en elaborar y revisar las órdenes de pago De solicitudes presentadas en este departamento Con lo cual contribuimos a cumplir con las obligaciones contraídas por la Universidad A nivel de Ciudad Universitaria Así como en centros regionales en todo el territorio nacional Los principales logros son 43 solicitudes de prestaciones laborales 33 ajustes de prestaciones 56.618.820.20 lempiras 1.600 anticipos de viáticos 1.576 reembolsos de viáticos 13.642.215 lempiras 1.654 liquidaciones de viáticos 39 becas valoradas en 1.191.787 lempiras 128 gastos varios 105.686.554 lempiras 28 reembolsos de fondos 88 liquidaciones de fondos 104 pagos de contratos 4.123.569 lempiras Como subsecretaría financiera Tenemos la tarea de apoyar la misión del secretario ejecutivo de administración y finanzas En administrar, evaluar y controlar Los recursos financieros asignados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Para esta misión es importante contar con el apoyo fundamental de las direcciones de presupuesto Tesorería y Contabilidad Quienes darán a detalle el logro obtenido en este año 2024 En el año 2024 la visión principal de la dirección de presupuestos y finanzas se ha centrado en ofrecer un servicio de alta calidad Mantener una organización eficiente y aprovechar las tecnologías avanzadas para garantizar una gestión óptima de los recursos financieros De la institución además se ha comprometido con la mejora continua de los procesos administrativos y financieros Fortaleciendo la capacidad para responder a las necesidades institucionales con eficiencia y transparencia A continuación detallamos los logros más significativos de la dirección Anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos Proyectado 2025 Formulado en el sistema SAFI Informes presupuestarios remitidos a la CEFIN Informe de ejecución presupuestaria remitidos a la Comisión de Control de Gestión Registro de modificaciones presupuestarias en el sistema SAFI Según las disposiciones generales del presupuesto 2024 La dirección de tesorería es la responsable de garantizar el manejo eficiente De los recursos institucionales que recibimos del Estado, estudiantes y del público en general Con la transparencia debida a través de procesos y procedimientos establecidos Tanto para la recepción como para el pago de obligaciones contraídas Procurando el más alto nivel de responsabilidad, honestidad y eficiencia Que redundan en una atención de calidad con servicios ágiles y oportunos Que satisfagan a nuestros usuarios internos y externos Y que a su vez contribuyan al logro de las metas propuestas Dentro de los logros obtenidos durante el año 2024 Destacamos los siguientes Se han transferido por parte de CEFIN Las cuotas correspondientes hasta el mes de junio 2024 Al final del mes de octubre no se han transferido 1.800 millones de lempiras Que corresponde a cuotas pendientes de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2024 Por 450 millones cada uno La deuda total al 31 de diciembre de 2024 Asciende a 2.421.5 millones de lempiras Como dirección de contaduría Dependencia de la subsecretaría financiera de la CEAP Estamos comprometidos con el cumplimiento De la normativa vigente a lo interno de la institución Y de la normativa dictada por la Contaduría General de la República Como ente rector de la contabilidad nacional También estamos basados en las normas y leyes del Estado Aplicables a la contabilidad Como Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas Quiero agradecerles por acompañarnos en este recorrido Por los logros de nuestras áreas Cada resultado presentado es el testimonio del compromiso Que tenemos con la excelencia y el desarrollo de nuestra institución Sigamos avanzando juntos hacia un futuro más sólido Con una gestión más eficiente y transparente Porque también la Secretaría de Finanzas Es una nueva historia